¿Qué es la prednisona? Buenas tardes, queridos alumnos. Lo primero que tengo que indicarles es que tengo un proceso de faringitis aguda que me impide elevar el tono de voz por encima del que le estoy diciendo. Aún así estoy haciendo un esfuerzo hercúleo. Por tanto, no quiero oír ni una mosca en clase. ¿Está claro? Espero que la prednisona, que es una cortisona muy potente, me haga efecto un antiinflamatorio y el martes de la semana que viene esté en plenas facultades. A ver, que estamos saliendo en directo para todo el mundo. ¿Se oye bien? Muy bien. A ver, esta es la clase de Economía para Comunicación Audiovisual. Levanten la mano mis alumnos de Comunicación Audiovisual. Bien. Tengo en la lista 60 matriculados. Bienvenidos. Tenemos un problema con las aulas. He pasado toda la mañana, hasta ahora mismo, hablando con el rector, el vicerector y el correspondiente organismo, que sin saber con quién se juegan los cuartos, es decir, con un servidor, con ustedes, nos han osado enviar a un cuchitril, como ustedes saben, en la última esquina, después de pasar por una serie de pasillos y recovecos misteriosos en el edificio de gestión, segunda planta. ¿Dónde estuvieron ayer, sí o no? Bien. Levanten la mano los que están en contra de semejante atrocidad. Obviamente. Lejaron la mano. Voy a hacer todo lo posible porque, por el bien de la reputación de esta universidad, porque, como vamos a ver ahora, aquí van a venir distinguidísimos académicos internacionales, miembros del cuerpo diplomático, etcétera, 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 y les demos una buena recepción en una buena aula y no les tengamos que llevar a ese cuchitril de cucarachas. Estamos aquí provisionales. Espero poder mantenernos aquí. Si no, buscaremos un aula similar, pero en el edificio del aulario. Para lo cual, si hace falta, les pediré su apoyo como alumnos, pero todavía no hemos llegado a esa situación. Vengan a la 8, día a día, y cada vez, pues, les iré confirmando si nos podemos mantener aquí. A ver, encargué a dos distinguidos alumnos que fueran a la G116 por si acaso había algún despistado o despistada. No hay nadie. Bien. Perfecto. Me gustan mis alumnos de comunicación audiovisual. Es gente seria, responsable, educada y respetuosa. Porque estaban ahí fuera, en el pasillo, esperando para entrar en la que es su clase. Y cuando les he dicho que entraran, muy tímidamente me han dicho pero profesor, si esta clase está ocupada por unos alumnos del máster. Estos alumnos del máster que hay aquí son unos polizones. Se han colado. Los que tienen derecho a estar aquí son ustedes y ellos no. Pero les voy a poner antecedentes. Resulta que el profesor de ustedes ya está un poco viejo y no tiene demasiada fuerza. Y entonces, dos horas antes de esta clase tiene que dar a los alumnos del máster exactamente la misma clase que les voy a dar a ustedes. Entonces, ¿qué es lo que indicaba la lógica? Que doy la clase de ustedes y a los alumnos del máster les invitamos como oyentes. Y ahora mi pregunta es distinguidos y queridos alumnos de comunicación audiovisual, grado de comunicación audiovisual, ¿aceptan ustedes que vengan estos señores como oyentes? Porque si no les damos una patada en el culo y los echamos. ¿Aceptan sí o no? No, no lo he oído. ¿Sí o no? Sí. No, suficiente. Más fuerte, ¿sí o no? Sí. Pues por aclamación quedan ustedes aceptados. Bueno, vamos a ver. Esta clase que la vengo dando hace muchos años es un desafío para mí. Pero además es muy bonita porque tenemos a la gente de máster ya más formada con otras perspectivas, etcétera, y gente joven, gente que nos recuerda cómo éramos hace no demasiados años. Bien, segundo tema. Lo que ustedes van a recibir por parte del profesor, lo que les voy a enseñar es lo mismo, pero lo que van a interpretar o recibir no es lo mismo los alumnos del máster que los alumnos de grado. No hay problema, yo voy a dar la oportunidad de que pregunten después de cada clase, o mejor dicho, que tomen nota si quieren preguntar algo para preguntar al comienzo de la clase siguiente. Y la experiencia demuestra que es enriquecedora esta experiencia académica que llevamos a cabo todos los años. muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer en la clase de hoy? Lo que voy a hacer es presentarme como profesor, explicarles cuál es mi filosofía educativa, mi filosofía como docente, y el contenido esencial de la asignatura. ¿Por qué hay una asignatura de economía en el grado de comunicación audiovisual? ¿Pero qué pinta esto? Y sin embargo, es la mejor cosa que me ha sucedido en mi vida académica. No estaba prevista, es un resultado de la serendipidad que en su momento explicaremos en qué consiste y ha tenido efectos mundiales. Sí, señores, porque desde que se graban estas clases se han puesto en abierto gracias a una iniciativa de mis alumnos de comunicación audiovisual desde hace 15 años, la están viendo y siguiendo mi curso centenares de miles de personas en todo el mundo y ha tenido efectos imprevistos. Entre otros, que lo había visto un señor que se llamaba Javier Gerardo Miley que ha llegado a ser jefe de Estado, presidente de la República Argentina, como él mismo ha reconocido en múltiples ocasiones. Pequeños efectos producen unas causas que no se podían haber previsto inmensas. Y esto es algo que, como vamos a ver juntos, caracteriza al orden espontáneo del mercado y a la sociedad. Maravilloso. Sigan ustedes y guárdenlo que luego me lo van a dar al final, la lista correspondiente. Gracias. Bien, pues vamos a presentarnos. Yo soy Jesús Huerta de Soto. No me voy a presentar porque soy suficientemente conocido a nivel mundial, pero los que son jóvenes y a lo mejor no me conocen van a hacer un trabajo esta noche. Todavía buena nota. ¿Ustedes les gusta el tema de las redes, tablets, etcétera? Bueno, pues van a hacer, lo primero van a hacer, a ver qué dicen los demás. Se van a meter en Wikipedia y ponen Jesús Huerta de Soto y se lo leen entero. Y acto seguido se van a mi página web jesushuertaesoto.com Y si hay alguien más morboso se puede por ahí navegar en las redes a ver qué dicen de este misterioso profesor. Famoso anarquista de propiedad privada, partidario del capitalismo libertario o anarcocapitalismo. No quería resistir la tentación a mencionar desde el primer día de clase este término anarcocapitalismo. Bueno, eso en cuanto a mi presentación. Les podría hacer una referencia a diferentes títulos, publicaciones, etcétera, pero lo tienen todo en mi página web. Mi mayor orgullo, mi mayor manifestación de satisfacción personal. Si a mí me preguntaran qué es usted y tuviera que decir algo en una presentación es lo siguiente, profesor de economía del grado de comunicación audiovisual. Lo demás no vale para nada. Ahora recuerden, doctor, 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 cinco, por favor, no me tuteen. Yo sé que todo el mundo hoy en día se tutea, pero es como si ustedes hablan, salando las distancias, recuerdo una acuedota con el presidente de la República de Francia, Macron, venga a dar manos a unos chavales y un chaval, oye, Macron, ¿a ti qué te parece? Un momento, le dijo Macron, un momento, está usted hablando con el presidente de la República Francesa, con los presumidos que son los franceses. Y si se encuentran al rey, don Felipe VI, no le tuteen, por Dios, siempre de usted y de señor, yo años luz, pero sí que hay que mantener ciertas formalidades en el trato y sobre todo en el aula y en el ámbito académico a los profesores, no necesariamente tú. Hombre, si hay un profesor que se pone a nivel de ustedes y les autoriza, es aceptable, pero en mi caso particular llámeme de usted y del señor profesor. Te lo agradeceré enormemente. ¿Cuál es mi filosofía de enseñanza? Bueno, pues, si mi principal titulación, aquello de lo que yo más presumo, de lo que estoy más orgulloso, de lo que me da más felicidad personal, es ser profesor de ustedes, pues que menos que les explique cuál es mi filosofía educativa y les voy a decir que es para mí enseñar. Tomen buena nota y escríbanlo. Para mí enseñar es cuatro cosas. Esto es muy importante. En primer lugar, enseñar, tomen nota, por favor, escriban a todo el mundo, filosofía educativa del profesor Huerta de Soto. A mí me encanta ver a mis alumnos y alumnas mirándome absortos e incluso idiotizados. ¡Ah! Pero me gusta mucho más verles activos y escribiendo. Pueden ustedes escribir papel, recado de escribir y pluma o pueden escribir por los procedimientos tecnológicos modernos. Bien, pues para mí en primer lugar enseñar es amor. ¿Qué enseñar es amor? ¡A amor! Caritas en latín. Para mí enseñar es amor. En primer lugar es amor porque solo si se ama profundamente venga a don Paul Victoria me cachis en la mar y con sombrero me cachis siéntese usted aquí siempre pasando desapercibido. Este señor es un espía que nos manda a la CIA a ver qué es lo que decimos dentro de lo políticamente correcto o no. Repito, enseñar para mí es amor. Estoy explicando mi filosofía de la enseñanza. Paul, coja papel y lápiz y escriba. ¡Amor! Porque solo amando profundamente la profesión de uno que consiste en enseñar, solo amando profundamente la economía, solo amando profundamente a los alumnos y alumnas, les amo profundamente, pero en el sentido académico. Se puede ser buen profesor porque queridos alumnos obras son amores y no buenas razones. Yo vengo cada día a clase pensando que soy el hombre más afortunado del mundo, que tengo motivos para ser el hombre más feliz del mundo porque voy a tener la oportunidad de enseñar a 60 chicos y chicas jóvenes que inician su vida académica en comunicación audiovisual y de paso a 30 no tan jóvenes pero también bastante en el máster. Por tanto, que sepan ustedes que solo amando profundamente esta profesión y amando profundamente la economía como disciplina de la que vamos a hablar enseguida se puede triunfar como docente. Y enseguida se nota cuando hay un profesor que disfruta enseñando. Es una de las obras de caridad. Ya saben ustedes, les podría hacer un examen pero lo suspendería todo el mundo porque prácticamente carecen todos de formación religiosa y no saben nada. Pero bueno, ya procuraremos en la vida de lo posible aunque sea de economía enseñarles algo. Pero hay una serie de obras de caridad que son espirituales y materiales. Creo que son siete y siete. Y una de las espirituales la primera es enseñar al que no sabe. A ver, para un punto final en el examen ¿hay algún alumno de grado que me supiera decir cuáles son las obras de caridad espirituales? ¿Las siete? Escáner. A ver, levántese. Se está jugando un punto más, ¿eh? Bueno, esas son las materiales. Es que hay siete materiales y siete espirituales. Empeza usted por las materiales. Dar de beber al sediento. Voy a hablar de memoria porque en este momento estoy improvisando y no lo tenía. Dar de comer al hambriento. Acoger al peregrino, a los emigrantes, etcétera. Vestir al desnudo. Visitar a los enfermos. Visitar a los que están encarcelados y enterrar a los muertos son las obras de la caridad materiales. Pero ya había preguntado por las espirituales. Se puso y sentado. Caliente, caliente, pero poquito. ¿Alguien sabe las espirituales? Pues la primera es la que le está diciendo. Enseñar al que no sabe. Dar buen consejo al que lo necesita. Consolar al triste. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Perdonar las injurias. Y rogad a Dios por los vivos y los muertos. Estaba improvisando porque todo esto lo aprendí yo hace 60 años. Pues la primera obra de la caridad espiritual es enseñar al que no sabe. Y resulta que soy doblemente feliz. No solo porque considero que lo mejor que se puede hacer en el mundo es darle clases a ustedes, sino que además coincide con una obra de misericordia. Y Dios que nos ha creado es infinitamente misericordioso y no hay mayor felicidad para el ser humano que aproximarse a él. Y si resulta que mi profesión consiste en llevar a cabo una obra de misericordia, la primera espiritual que es enseñar al que no sabe, oiga, entonces es que me ha tocado la lotería. Nos ha tocado la lotería a todos. Enseñar en primer lugar es amor. Ahora bien, el amor tiene dos caras, ¿eh? Porque no se puede entender el amor sin la libertad. ¿De qué vale querer a alguien? Oye, yo te quiero mucho, chica, no sabes lo que te quiero, pero como no hagas lo que yo digo te voy a dar una paliza. O lo que es todavía peor, te voy a obligar a la fuerza a que me quieras. ¿Ustedes creen que eso es un amor de verdad? ¿Obligar a una persona a la fuerza a que te quiera? Es lo más contrario al amor que cabe imaginar. Y cuidado que esta es una amenaza que nos rodea continuamente. Nos entusiasmamos todo, tanto con todo lo que queremos que incluso sin darnos cuenta cruzamos la frontera de utilizar la violencia. Dios creó por amor todas las cosas en su inmensa bondad incluyendo al ser humano. por amor nos hizo pero nos hizo libres y nos dio la libertad incluso de uno no creer en él renunciar a él y rebelarnos contra él. Fíjense ustedes que manifestación de amor tan grande es esta. Nos permite que nos revelemos contra él le ignoremos y vamos a espaldas de él. Y para aquellos de ustedes que sean creyentes Dios es omnipotente podría así hacer un cataclismo y hacer evidente su poder a todos primero su existencia segundo su omnipotencia pero destruiría su propia obra porque condicionaría nuestra opción en libertad de amarle. Luego esto que ustedes ahora han entendido perfectamente alumnos y alumnas cuando les he dicho tiene algún valor el amor forzado es que tiene un respaldo muchísimo infinitamente más profundo les he puesto una les acabo de mostrar explicar una digresión teológica y claro yo como profesor amo las asignaturas y les amo a ustedes pero claro yo no les puedo obligar por la fuerza a que seamos los estudiantes lo que sí puedo hacerles es estimularles hacer de coaching explicarles repetir hasta la saciedad de las cosas en esa ciudad vamos a hablar hacer que ustedes crezcan maduren dentro de ustedes mismos como consecuencia de los estímulos docentes que reciben de su profesor que soy yo luego enseñar es amor pero es amor en libertad hombre yo utilizo la terapia de shock cuidado la libertad ya hablaremos lo que significa libertad es ausencia de coacción física o amenaza de coacción física nada de conceptos pseudo modernos y post modernos que si de dominación que si usted me influye que si no soy libre porque no puedo hacer lo que me dé la gana etcétera no coacción y ausencia de coacción no habiendo coacción o ausencia de coacción en términos del enfoque de esta de esta cátedra y de la disciplina de la ciencia económica hay libertad porque es que el mundo se ha vuelto al revés es que eso pretexto de evitar supuestas dominaciones etcétera lo que se hace es justificar la coacción y la violencia sistemáticas y además la peor de todas las del estado para imponer cuotas femeninas masculinas lgtbihijkl bla 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 por la fuerza oiga esto es el mundo al revés enseñar es amor enseñar es amor en libertad y ese es mi enfoque cara a mis alumnos con independencia de que yo haga muchas veces terapia de shock terapia de shock significa que les voy a golpear les voy a golpear pero les voy a golpear intelectualmente no les voy a golpear físicamente eh usted tiene que creer esto señorita porque si no la golpeo y le pego un tiro no hombre no les voy a remover sus almas sus conciencias y a formar su espíritu pero luego cada uno es libertad tendrá que optar obviamente en libertad significa en ausencia de coacción miren nos ha servido para repasar el antiguo catecismo que todos ustedes han estudiado de memoria ¿verdad? pero enseñar es solo la primera mis cuatro facetas de la filosofía perdón amar es solo la primera de las cuatro facetas de mi filosofía de la enseñanza para mí en segundo lugar enseñar es entusiasmo tomen buena nota enseñar es entusiasmo ¿y qué significa el entusiasmo? ¿qué es el entusiasmo? bueno el que va a ser el que menos sabe que es una persona entusiasta igual que también sabemos el que va a ser el que menos que es una persona triste ceniza deprimida etcétera nos podemos hacer unas imágenes la realidad la sabemos pero expresarla en su esencia quizás sea un poquito más complicado el entusiasmo es como si dijéramos la energía psíquica interior que nos moviliza en pos de nuestros fines es una analogía una batería muy bien cargada te da es capaz de mover un motor de arranque la batería psíquica interior de nuestro de nuestro ser humano completo psique alma y cuerpo que nos moviliza en pos de todo y no especifico comportamientos concretos porque eso dependerá de cada uno esa fuerza interior según la manera de ser el carácter o las circunstancias se manifestará de una forma u otra hay gente que a lo mejor pues va dando salto de alegría sonriendo no lo sé me refiero a la fuerza interior y la verdad es que una persona entusiasta enseguida llama la atención igual que la persona ceniza triste etcétera contagia su tristeza el entusiasta también una persona entusiasta es una bendición divina ¿saben ustedes de dónde procede etimológicamente el término entusiasta o entusiasmo? tomen nota procede del griego griego clásico entousiasmos que significa abducido por Dios abducido por la divinidad ese es el término de entusiasmo griego su significado etimológico y es que los griegos no tenían un pelo de tontos y se dieron cuenta que determinadas personas eran capaces de movilizar en los ámbitos humanos académicos en los ámbitos bélicos etcétera a la gente porque tenían como una especie de fuerza misteriosa interior e inexplicable de dónde les procede esta fuerza decía es algo tan inexplicable que sólo puede proceder de los dioses y ahí su término entusiasmoso y sólo se puede ser buen profesor pero no no sólo se puede ser un profesor sólo se puede ser sólo se puede triunfar en la vida siendo entusiasta de hecho hay una clase icónica que vengo dando hace 45 años la última clase del curso están todos invitados aunque nosotros nos despediremos el 21 de enero en el examen que creo que ya está fijado para esa fecha a finales de abril siempre doy la clase final extracurricular con los 10 consejos para tener éxito en la vida la tienen ustedes en internet la han visto centenales de un millón de personas en diferentes versiones y uno de ellos es para tener éxito en la vida el entusiasmo para cualquier acción que emprendamos y concretamente en esta acción académica de ser ustedes alumnos y yo profesor sólo tendrá éxito si somos entusiastas en lo que hacemos y yo procuro ser una persona entusiasta si ustedes quieren ver a alguien entusiasta fíjense en mí porque yo soy entusiasta yo quiero ser entusiasta y esto es algo que se nota voy a hacer una referencia en la pequeña digresión sobre la profesión académica y luego les voy a decir el secreto de lo que hay que hacer para ser entusiasta porque de nadie va a decir uy que viene este profesor pero si parece un sermoneador más que un académico está muy bien todo lo que dice pero a mí me ha dejado la novia no me llega el dinero a fin de mes estoy atravesado con todo el mundo es un desastre mi vida yo es imposible que sea entusiasta bueno pues en un momento vamos a explicar que hay que hacer para ser entusiasta y que incluso aquellos que estén más hundidos en el pozo sean capaces de salir de él y se conviertan en un modelo de entusiasmo lo vamos a ver en un momento los dejo aquí como son ustedes de comunicación audiovisual y van a hacer guiones de película etcétera que de seguida lo vamos a ver pero vamos a hacer un teatro un poco de teatro ser profesor también significa ser actor yo es una manera de actuar yo una de mis vocaciones frustradas es la de haber sido actor secundario de teatro por ejemplo el mayordomo que entra dice la cena está servida yo lo haría encantado o el que lleva un paraguas pase usted como Hitchcock famoso director de cine no sé si ustedes habrán olvidado hablar de él pero supongo que estará en los libros clásicos en muchas películas siempre parecía con un pequeñísimo papel bueno es una de mis frustradas aspiraciones vamos a hacer un poquito de teatro ustedes ¿quién creen que será mejor profesor? vamos a suponer un profesor que viene con la siguiente filosofía pensando otro día para dar clase a estos lerdos no tienen ni puta idea de nada no les aguanto venir yo a esta universidad a esto que me pida tan lejos y para la miseria que me pagan mil euros al mes a enseñarles esta porquería de asignatura o el que viene diciendo pensando como yo quiero hacer que alegría vital más importante tener la oportunidad única de que hoy un día histórico miércoles 18 de septiembre del 2024 tenga la oportunidad de encontrarme con mis alumnos tenga la oportunidad de comunicarme con ellos y tenga la oportunidad de enseñarles algo y si ese algo para colmo es la esencia de las leyes que informan los procesos de cooperación social espontánea sin violencia ni coacción es el mejor de los campos posibles que se puede enseñar cuál creen ustedes que será mejor profesor o más efectivo ahora de transmitirles a ustedes una disciplina un mensaje una materia el primero o el segundo obviamente el segundo y fíjese que sólo les he explicado las dos primeras de las cuatro facetas o elementos de cómo interpreto yo la enseñanza en primero que enseñar es amor y en segundo lugar es enseñar es entusiasmo bueno pero les prometí a ustedes que les iba a explicar ahora mismo o sea ya con esto mire ya con lo que les voy a explicar ahora ya vale todo el curso porque ya va a cambiar toda la vida de ustedes vale su precio en oro les voy a enseñar les voy a enseñar qué hay que hacer para ser entusiasta y es muy sencillo a ustedes y a mí nos pasa a menudo que tenemos un mal día que no saben las cosas bien que estamos hundidos o deprimidos que estamos enfermos yo por ejemplo oye no saben cómo venía en el coche el famoso Bentley de oro del profesor Huerta de Soto qué voy a hacer yo si tengo faringitis aguda cada vez que produce una palabra se me agarrota la garganta y estoy en inferioridad de condiciones y tengo que dar la primera clase de presentación pues tengo que tirar de lo mismo de aquello que voy a enseñar de entusiasmo hacer de tripas corazón y si tengo que dar diez veces de mí mismo hoy lo voy a dar que es lo que estoy haciendo en este momento aunque no pueda volver a abrir la boca en los próximos seis días queridos alumnos ¿Quién ha oído hablar de un grupo? están todos envejecidos hay un tal Nacho Cano que formaba parte de él que lo quiere meter en la cárcel que se llamaba Mecano hombre me alegra que la gente joven ha oído hablar de Mecano y los no tan jóvenes claro aunque los extranjeros a lo mejor no saben quién era bueno pues tenía una canción muy graciosa pues de alguien que se levanta por la mañana el lunes en la peor de las circunstancias un dolor de cabeza un resacón ¿cómo era esa canción? pues miren ustedes profesor de ustedes 67 años doctor 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 va a cantar ahora y sin voz hay que joderse decía hoy no me puedo levantar el fin de semana me ha sentado fatal todas las noches sin dormir bebiendo fumando sin parar de reír se levanta por la mañana él o ella he hecho un desastre la peor circunstancia que uno se puede imaginar ¿qué tenemos que hacer si nos pasa eso y no tenemos entusiasmo? pues mira muy sencillo tomen buena nota lo que hay que hacer cuando nos falle nos falle el entusiasmo es lo siguiente tomen buena nota letras de oro grandes mayúsculas recuerdo otra anécdota cuando todavía utilizamos no había ave el puente aéreo Madrid-Barcelona me subo en mi avión en mi puente aéreo me siento y de pronto viene el azafato un momento profesor Huerta de Soto que yo soy alumno de usted pero hombre mire pasa usted a primera yo más inflado que un pavo real le ofrezco lo que quiera me saca un papelito me dice mira aquí tengo lo que hay que hacer cuando le falle a uno el entusiasmo lo tenía el tío escrito fíjense lo importante que es se me volcó el corazón ni yo mismo soy consciente de la influencia que puedo hacer en cascada gracias a ustedes que hay que hacer cuando nos falle el entusiasmo tomar buena nota cuando nos falle el entusiasmo solo hay que hacer una cosa con mayúsculas actuar como si fuéramos entusiastas y entonces lo seremos repito cuando nos falle el entusiasmo solo hay que hacer una cosa actuar como si fuéramos entusiastas y entonces lo seremos luego si yo estoy en la cama hundido me han pasado todas las desgracias personales familiares etcétera solo tenemos que hacer una cosa imaginen ustedes que haría una persona entusiasta y en ese momento no lo piensen háganlo me da lo mismo si usted está en la cama no me puedo levantar a ver que decía el profesor imaginen usted que haría una persona entusiasta levantarse dar un salto de la cama abrir la ventana y gritar a todo el patio me como el mundo no piensen más hagan eso salten de la cama abren la ventana y griten me como el puto mundo quien ha visto la película salvando al soldado Ryan bien la verdad es que en las diferentes ediciones de mis clases mi dilecto amigo físico ingeniero aeronáutico Juan González González que la se ha editado ha insertado el desembarco es la verdad paradigmático Spielberg en la playa de Omaha la película salvando al soldado Ryan miren el día D fue el 6 de junio de 1944 es el día que se produjo el desembarco de Normandía que salvó Europa de los nazis el día antes los mandos formaron a la tropa en grandes explanadas de Inglaterra miles y miles de chicos jóvenes no tenían más allá de 22 23 años 18 19 20 es increíble los mandos si ya más formados sus oficiales pues les dieron una pequeña arenga y les dijeron soldados sabéis que estáis sabemos que estáis muertos de miedo y nosotros también lo estamos mañana vamos a desembarcar a pecho descubierto contra los nidos de ametralladora nazis en las playas desnudas de Normandía pero mañana tenemos que ser héroes tenemos que ser héroes aunque estemos puertos de miedo pues lo que tenéis que hacer mañana en el momento en el que desembarquéis con las barcazas y baje el portón es que cada uno imagine lo que haría un héroe en esas circunstancias y lo haga y temblando y vomitando esos chicos y lo pueden ver en la película llegaron a la playa bajo el portón y siendo diezmados porque se ven además las barras como entra y la sangre justo en el agua cuando ponen la primera pierna en la arena saltaron gritando somos héroes vamos a salvar Europa y fueron héroes y salvaron a Europa porque actuaron como si fueran héroes queridos alumnos es imposible para la psique del ser humano separar la acción de lo que sentimos y llevamos dentro y ustedes dirán es que esta lección del profesor es muy artificial consiste en engañarnos a nosotros mismos respuesta sí pero en el momento en el que usted se engañe a sí mismo y actúe como entusiasta ya es entusiasta y ha cambiado el mundo de usted y de los que le rodean y por eso yo quiero que hoy sean ustedes ya personas distintas desde el momento que terminen la clase y salgan por esa puerta cómase el mundo actuando como si fueran entusiastas al llegar a casa cada cosa que hagan desde que entren por el dintel de la puerta actúen como si fueran entusiastas y ya me dirán el efecto que tiene en ustedes y en los que les rodean pero si enseñar para mí es amor y entusiasmo para mí enseñar también es repetición bueno antes de esto lo vamos a dejarlo para después en tercer lugar para mí enseñar es claridad esto es importante claridad vamos a ver sólo lo que se entiende perfectamente se puede explicar con claridad y sólo lo que se explica con claridad lo puede entender un alumno y aprender cualquier mensaje que ustedes vean de un profesor que no se entiende es que no lo entiende ni él cuidado que esto es aplicable a distinguidísimos filósofos alemanes que parece que se puso de moda en el siglo XIX en el siglo XX escribir con una jerga incomprensible y somos tan idiotas y tan torpes que los seres humanos ante esa jerga incomprensible pues damos un paso atrás y decimos ¿qué tío más listo? de listo nada lo que se enseña tiene que ser pristino en el sentido de original y transparente como el cristal en lo que a claridad se refiere por tanto enseñar es amor enseñar es entusiasmo y enseñar es claridad y yo voy a hacer lo posible para ser lo más claro posible con ustedes y voy a explicar de la manera más clara posible y voy a utilizar todo tipo de ejemplos etcétera de manera que ustedes sean capaces de conectar todo lo que aprenden en el curso con su experiencia diaria más próxima de una manera clara y además queridos alumnos ustedes no tienen un pelo de tontos gente joven 150.000 millones de neuronas frescas enseguida captan donde hay una persona clara que te habla claramente y donde hay una persona confusa que no sabe que va dando bandazos es muy importante la claridad como principio en todos los ámbitos de nuestra vida pero especialmente en el académico por cierto hay una especie de complejo de inferioridad en las ciencias sociales respecto de las ciencias naturales que se han desarrollado utilizando con mucho éxito el lenguaje matemático entonces parece que en el mundo nuestro de la economía y de las disciplinas de las ciencias de la acción humana y las ciencias sociales lo que no va vestido de ese ropaje que es un lenguaje que ha tenido mucho éxito pero que se ha desarrollado para dar respuesta a las necesidades de unas ciencias que no tienen nada que ver o que hay una diferencia abismal con las ciencias que tratan y estudian al ser humano parece que lo que no va vestido con ese lenguaje matemático pues que no tiene valor científico y esto es resultado de ese complejo de inferioridad que ha llevado a muchos economistas a desbarrar gravemente lo hablaremos en su momento cuando estudiemos el tema de la metodología enseñar es claridad y por último mi cuarta filosofía de la enseñanza decía que enseñar es repetición bueno le vamos a dar otro nombre enseñar es constancia constancia miren la vida es muy pesada y solo se puede vencer uno no puede salir vencedor en esta lucha vital cada día si nosotros somos más pesados que la vida misma y la constancia es otro de los secretos esenciales que yo explico cada año para tener éxito en la vida la constancia significa martillo pilón y una de las manifestaciones de pam 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 del martillo pilón es la repetición yo voy a repetir hasta la saciedad de las ideas desde un punto de vista desde otro dando una vuelta aquí otra vuelta allá con otra ilustración repetir repetir y repetir y ustedes la única manera de absorber y hacer suyas las ideas es repetirlas hasta la saciedad aprendérselas de memoria yo soy un ferviente defensor de la memoria justo lo contrario de las parece que ser más modernas doctrinas docentes porque solo se puede aprender de memoria aquello que uno entiende con claridad y aprender de memoria requiere repetir requiere codos requiere leer entender y luego cerrar todo y explicarlo tú mismo o tú misma solo con tus palabras te vas a quedar atascado cuando te quedas atascado vuelves a ver recuerdas codos otra vez desde el principio segunda repetición tercera cuarta hasta que ya ustedes se familiarizan completamente con la asignatura ya forma parte de ustedes mismos la han interiorizado eso consiste la repetición desde el punto de vista de técnica de estudio y nada yo soy muy listo imprimido sobre la marcha como el tonto de Hayek no sobre eso hablaremos en su momento tienen ustedes que dominar la materia y eso requiere codos requiere esfuerzo requiere sacrificio nadie ha dicho que esto sea fácil aquí no vale venir que guapo que inteligente que entusiasta es el profesor que bien salgo de cada clase venga para aquí se me ha olvidado no lo gordo viene a salir de ahí y yo les voy a decir y por qué triunfan por qué dominan las mujeres en el ámbito de la enseñanza y en el ámbito universitario por qué de cada 10 matrículas de honor que doy 8 son para chicas pues muy sencillo porque son no más inteligentes que también en ocasiones porque son mucho más sufridas mucho más constantes por su naturaleza aguantan más y a igualdad de edad mucho más maduras que sus compañeros ya saben ustedes que hoy en día la adolescencia no es a los 13 14 15 años y que dura hasta los 30 40 50 y 60 años que a lo mejor tus pobres padres con 90 te echan de casa enseñar es constancia y digo yo siempre decía en mis consejos la constancia es tan importante lo decía durante yo empecé a dar clases en el año 1984 16 y 24 40 años y decía miren ustedes lo importante que es la constancia que si tuviera otro hijo yo estoy casado y tengo 6 hijos y 18,5 nietos decía es tan importante alguien alguien dice ahí cómo puede tener un medio nieto hombre piensen ustedes señoritas 4,5 meses de gestación tampoco hay que ser Einstein yo decía es tan importante entonces yo tenía mi primer hijo Jesús Soles segundo Juan Diego el tercero Silvia decía es tan importante la constancia que si yo tuviera otra hija le pondría por nombre Constanza lo venía diciendo un año otro año otro año joder nació era niña y por ahí anda Constanza joder ahora tiene 24 años conocidísima en el mundo académico Constanza total que tuve que cambiar el guion ya no podía decir eso y entonces a partir de entonces dije bueno pues qué puedo decir para mí es tan importante la constancia la constancia que es lo que más me gustaría lo que me haría más ilusión si yo el día de mañana tuviera un barco un yate yo tenía de todo me había hecho primero patrón de vacación de recreo luego patrón de yate luego capitán de yate por cierto capitán de yate me costó más que la catedra dos exámenes de 11 horas separados por un día para calcular como unos idiotas a mano la situación de una estrella cuando hoy en día con un gps sabes perfectamente además yo que soy muy cumplidor me iba en mi barco que lo alquilaba entonces porque no tenía me cogía mi sextante medía la altura del sol al mediodía empezaba con los puñeteros cálculos y cuatro horas y media después llegaba la situación el único problema es que el barco estaba a 60 millas coño de donde había bueno yo tenía de todo todos los títulos incluso tan idiota que me había comprado un uniforme el uniforme de capitán de yate que si quieren ustedes un día lo traigo aquí vengo de capitán de yate nos hacemos una foto juntos tenía todo menos el yate que joderse y entonces decía en mis clases fíjense ustedes lo importante que sería que es para mí la constancia que si yo el día de mañana pudiera tener un yate ¿saben ustedes cómo se llamaría? Constantia y tienen la suerte que falleció mi padre que en paz descanse me dejó una buena fortuna y me compré un yatazo que se llama Constantia que tienen ustedes en el club de mar en Palma de Mallorca y al que están cualquiera de ustedes invitados a darse una vuelta en él y ahora se me ha estropeado el guión porque como tengo barco ahora tengo que decir y es tan importante la constancia que esa es la gran incógnita que podría poner para darle un respaldo morboso y subrayar la idea pues esa es y no otra mi filosofía de enseñanza el amor en libertad el entusiasmo la claridad de lo que se transmite la constancia y la repetición y ahora muy brevemente y antes de explicarles temas administrativos como se prepara la asignatura etcétera les voy a hacer una explicación sintética de que les voy a enseñar en este curso a ustedes y sobre todo es un desafío comunicación audiovisual miren si algo vamos a descubrir en el curso es que el estado no funciona y vamos a demostrar por qué y entonces alguien y le voy a explicar cómo fueron las cosas desde un ministerio una lucecita en un despacho dijeron anda aquí tenemos una instrucción hay que dar puestos de trabajo a los profesores tenemos muchos profesores de economía la economía obviamente es muy importante todo el mundo tiene que saber lo que es la economía la demanda agregada la oferta monetaria balanza de pagos todo eso es esencial y aparece un grado nuevo comunicación audiovisual a esos fíjese que demente a esos que le metemos economía y yo les pregunto y a ustedes que les importa balanza de pagos demanda agregada renta nacional oferta monetaria etc que demente les pusieron economía en el programa y como vivimos en un mundo no libre en el que el estado impone todo por eti oficial del estado y todos los pobres alumnos de comunicación audiovisual van a estudiar economía saco mi cátedra año 2000 hace un cuarto de siglo se reúne el departamento de economía en esta casa recién estrenada se había segregado como consecuencia de un pacto a la griega de la universidad complutense los políticos no querían que fueran 400.000 alumnos al campus de la complutense y venga vamos a hacer un campus por el sur el cinturón rojo de madrid luego a ver si lo convertimos en cinturón azul del pp y entonces hace un pacto a la griega entre el partido comunista y el pp y se crea de la centro de estudios ramón carrande la universidad rey juan carlos como todo esto es una elaboración jocosa de la realidad para que no piensen y así esto antes era el centro de estudios universitarios ramón carrande y se crea la universidad rey juan carlos bueno se dotan las colombianas cátedras hago mis oposiciones las saco se reúne el primer departamento de economía venga a ver necesitamos profesores para qué obviamente para economía dirección de empresas y aquí en comunicación audiovisual han puesto pero que locos una asignatura de economía ¿quién quiere darla? habíamos 40 profesores uno empieza así mirar para acá el otro el otro verdad nadie yo pregunto ¿y estos quiénes son? ¿me puede usted explicar los de comunicación audiovisual qué gente es esta qué perfil tienen? bueno pues esto es un programa que hemos hecho que además es de los que ha tenido más éxito en esta universidad pues como su nombre indica es un popurri de todo aquí va a haber realizadores de televisión guionistas directores de cine especialistas en comunicación de empresa todos los ámbitos y yo dije ¿es eso? les voy a dar clase yo el catedrático el que manda y es la mejor decisión queridos alumnos que he tomado en mi vida me iluminó Dios a través del Espíritu Santo una idea fugaz dije pero si yo concibo el mercado como un complejísimo sistema de comunicaciones entre los seres humanos es que me viene como anillo al dedo explicar mi concepción miren mi anillo y que viene entra en mi dedo de la función empresarial y del orden espontáneo del mercado a los que van a estudiar y quieren sacar adelante y desarrollar su profesión en el ámbito de la comunicación audiovisual y desde entonces me he hecho cargo y es para mí un honor una satisfacción ya les he dicho que es lo que me da más felicidad personal darles clase a ustedes y repito es la mejor cosa que he hecho en mi vida porque a partir del segundo o del tercer año quedaron tan ennubilados los alumnos que me dijeron profesor nosotros tenemos esta serie de asignaturas y aunque nos hemos dado cuenta fue una manifestación espontánea usted nos dejaría grabar sus clases porque creemos que puede tener un impacto importante y entonces se pusieron en contacto y de acuerdo con un instituto el Instituto Juan de Mariana yo dije que sí lo estuve usando durante mucho tiempo grabaron las clases y esas clases grabadas y luego editadas son las que se han hecho virales en todo el mundo me han dado fama mundial y han hecho que aquí somos 70 las sigan 70.000 personas en tiempo real mil veces más pero es que esto acumulado son centenares de miles millones de personas están traducidas además al inglés al italiano etcétera por locutores de la BBC etcétera no son ustedes conscientes bueno están todas las clases las pueden ver en youtube anarcocapitalista.com etcétera presidentes de gobiernos jefes de estado y todo y todo que todo gracias a que un oscuro funcionario ignorante estatista se empeñó en meter una asignatura de economía a los alumnos de comunicación audiovisual demostración adicional de que Dios escribe derecho en letras de oro muchas veces con trazos torcidos e incluso con trazos torcidísimos otra de las paradojas de la vida que nos rodea lo que vamos a estudiar juntos es el orden de cooperación social voluntaria en el que de forma espontánea participamos los seres humanos ustedes y yo junto con otros ocho mil millones de hormiguitas humanas que hay por ahí viviendo y actuando que cada día se levantan por la mañana con más o menos ilusión tratando de descubrir los fines que le merecen la pena o que valoran y buscar medios para alcanzarlos y no lo hacen solo sino que lo hacen interactuando con los demás sin que nadie lo dirija desde arriba de una forma espontánea esto induce unas fuerzas de coordinación que hacen posible la existencia de lo que conocemos con el nombre de sociedad también se le puede llamar mercado y como formamos parte de ese proceso es esencial que entendamos su esencia su base su fundamentación das besen dicen los alemanes filosófica y científica ayer les decía en la clase de presentación a los alumnos del máster que la economía es la más joven de todas las ciencias y ha tenido un impacto revolucionario sobre el género humano porque es una ciencia que ha descubierto que ha puesto de manifiesto que existe un orden espontáneo no diseñado que no puede ser diseñado conscientemente por nadie ni dirigido desde arriba por nadie basado en la libertad que hace posible el avance sin límite de la civilización humana de una manera tan coordinada tan coordinada y cohesionada como sea humanamente posible en cada circunstancia histórica y esto es un mensaje revolucionario porque deja fuera la coacción la violencia y el Estado no hace falta Estado para nada ya lo decía Lao Tse y compañía hace 20 siglos en China el Estado es un ente distorsionador porque se basa en la coacción y la violencia y solo genera conflictos y descoordinaciones y entonces claro desde que surge este gran descubrimiento de la ciencia económica se produce un clash un choque de paradigmas porque venimos de siglos y siglos de ordena y mando en diferentes versiones faraones de Egipto repúblicas romanas enteradores reyes absolutos luego vamos a hacer una revolución liberal y esto los ingenuos de los liberales ya saben ustedes que el liberalismo es una debilidad mental además pecado según se dice en los tradicionales catecismos eclesiásticos del siglo XIX y además lleva dentro de sí mismo la semilla de su propia destrucción yo fui tan idiota tan idiota de ser liberado hasta el año 2000 menos mal que el año 2000 vi la verdad y me hice lo único que se puede ser coherente con la naturaleza del ser humano anarquista anarquista pero no anarco comunista ni anarquista de pegar bombas por Dios tengo yo pinta de ser anarquista en el sentido de anarco terrorista no miren ustedes anarquista como Dios manda como Dios manda anarquista de propiedad privada partidario del capitalismo libertario o anarcocapitalista segunda vez que repito este término en clase pero lo explico de esta manera tan radical desde el primer día para que vean ustedes cuál es el substrato filosófico del profesor yo no soy el típico hipócrita que tengo una agenda oculta es lo que hace la mayor parte de los profesores y luego de una manera muy inteligente y aparentemente aséptica se van dando unas enseñanzas a los alumnos en apariencia totalmente imparcial pero con la agenda oculta por debajo minándoles no yo me estoy desnudando con ustedes desde el primer día de clase pero es amor en libertad no exijo que ustedes se conviertan que sean si quieren ustedes siguen siendo comunistas o como todo el mundo como mi discípulo el gran Juan Ramón Rayo tibios socialdemócratas pues sigan ustedes siendo tibios socialdemócratas yo no les impongo nada por la fuerza he dicho que es amor en libertad mi filosofía de la enseñanza pero lo que sí es cierto es que la economía revoluciona todo el mundo y lo pone patas arriba porque por primera vez demuestra que es posible que nos autoorganicemos solos sin la existencia de ningún ente externo de coacción institucional o dicho de otra forma explica los procesos de coordinación espontánea que genera la interacción libre de los seres humanos impulsada por su creatividad empresarial y coordinadora y es a eso a lo que vamos a dedicar el curso vamos a empezar a partir del martes que viene ya estudiando la función empresarial sus características y su capacidad coordinadora es la esencia el corazón de la economía y esto supone un desafío es poner patas arriba todo nuestro mundo y desde que surge la economía se abre como si dijéramos la ventana un pequeño recoveco y entra el oxígeno de la libertad y esto hace revolución industrial cuerno de la abundancia se multiplica por 10 de la población pero no solo que antes éramos mil millones y ahora 8.000 sino que somos 15 veces más ricos y solo se ha dejado de entrar un hilillo de libertad porque la economía desde el principio es sistemáticamente perseguida por los enemigos de la libertad pero no desde fuera sino incluso dentro de la propia ciencia económica y surgen por doquier corrientes reaccionarias pseudocientíficas que se hacen con los departamentos de economía y pretenden seguir justificando si todo esto está muy bien pero el mercado no es perfecto obviamente necesitamos que alguien regule pero que es esto de que las calles sean privadas pero como no va a haber un don Sánchez que además es por favor hay que llamarle de usted que es gerdoctor doctor Sánchez que nos dirija desde arriba la soberanía popular quien se va a oponer a la soberanía popular se ha votado esto y por lo tanto España ha decidido ha hablado Francia pero que coño la Francia si Francia no existe que se ha hablado Francia el otro día las elecciones aquí lo vamos a poner todo al revés porque es como lo pone la ciencia económica ¿no les parece a ustedes un desafío muy bonito? lo que vamos a ver y en ese proceso espontáneo de coordinación vamos a ver que se basa en la comunicación porque claro cada ser humano es como una isla pero interactúa con los demás en esas interacciones se producen actos muchos de ellos son actos de intercambio se plasman en señales señales que comunican una información valiosísima comunicación audiovisual esas señales se llaman precios precios de mercado estamos acostumbrados a actuar automáticamente como si esto funcionara de alguna forma estuviera allí no surge solo y de forma espontánea y vamos a ver cómo impulsa la coordinación y por contraste y oposición vamos a ver cuando entra la coacción externa papá Estado cuando todo se distorsiona se descoordina y todos los conflictos sociales que ustedes vean desde la guerra entre palestinos y aragués Ucrania Venezuela los conflictos en España Europa paralizada un informe de 500 páginas de Draghi para descubrir el Mediterráneo es que Europa no puede avanzar porque hay exceso de regulación pero cómo no va a haber exceso de regulación joder bien y por qué cada vez nos ganan más y nos cogen más espacio en Asia en China Norteamérica que ha crecido el doble los últimos 20 años que Europa etcétera porque tienen un poco más de libertad tampoco piensen ustedes que mucha más señores la civilización se juega a su futuro en esta lucha de paradigmas entre el mensaje de la ciencia económica que ha descubierto la coordinación social espontánea en libertad y los defensores de la coacción institucional del Estado y es que la libertad queridos alumnos lo veremos en diferentes instancias nos produce vértigo estamos acostumbrados nacemos en un entorno pequeño familiar es lógico hay un padre y una madre mandan sobre los niños nos conocen tienen conocimiento de primera mano y casi sin querer extrapolamos ese esquema a la sociedad abierta y decimos hombre aquí quien manda alguien tiene que mandar obviamente pero sobre esto hablaremos mucho a lo largo del curso pero si alguien tiene interés y no puede dormir por la noche les recomiendo un pequeño ensayo escrito en el siglo XVI por un tal Etienne de la Boetie que se titula ensayo sobre la servidumbre voluntaria ya se preguntaba este señor en 1545 estoy improvisando pero no debe ser muy distinto esa fecha porque somos tan idiotas que obedecemos ve, ve, ve como ovejitas y ya contestaba lo hablaremos pero el que tenga interés y no duerma por la noche sin embargo como yo desde el primer día les quiero enviar a ustedes un mensaje para que sepan les han dado dos folletos el otro día vamos a ver quien los tiene y quien no los tiene uno es este la esencia de la escuela austríaca en la que se explica con más detalle el enfoque científico del mensaje que les acabo de explicar y además se dice que los primeros precursores de este enfoque surgieron en España fueron los grandes pensadores de nuestro siglo de oro de la escuela de Salamanca y por eso tenemos que estar doblemente orgullosos de tener la oportunidad de dar juntos este curso ya me han mandado cuatro o cinco compañeros el resumen léanlo esto es literatura de Bater se lee en cinco minutos me hacen el resumen y me lo mandan aunque no entiendan nada no pasa nada pero también les he dado para que entiendan no solo el aspecto inicial todas las preguntas que quieran hacer me las hacen después les voy a dar la oportunidad tomen nota para que no se les olvide luego la pregunta para que sepan también con más detalle y no sea algo subleticio debajo de la mesa para manipularles a ustedes sin que se den cuenta y lavarles el cerebro que es lo que se suele hacer en la universidad pública por eso los estados todos me da lo mismo el de Cataluña el de Madrid todos todos quieren la educación ¿por qué quiere el estado contra la educación? para lavar el cerebro a la ciudadanía y que seamos beee beee y obedezcamos al estado alguien dirá pero si estamos en una educación pública y usted está diciendo esto ¿cómo puede ser posible? yo les contesto esto es una cosa misteriosa y divina que yo he sacado mi cátedra y estoy aquí yo soy un virus introducido en el sistema para destruirlo desde dentro obviamente ¿no les parece? ¿eh? qué suerte tienen ustedes y durante décadas y décadas los profesores más que paradoja ¿eh? lingüística que corrupción terminológica progresista es decir los más retrógrados luchan por la libertad de cátedra para poder seguir lavando el cerebro a sus pobres chicos y envenenándoles del marxismo y ahora resulta que los que nos aprovechamos de la libertad de cátedra somos los amantes del amor en libertad qué paradoja les he dado otro librito que se titula La anatomía del estado de Morra y Rodman lo tienen todos me tienen que hacer un resumen del libro es pura trilita pero verán ustedes que aún escrito hace 50 años es todo lo que dice aplicable a nuestro país y a todos los países en realidad en mayor o menor medida por ejemplo explican varias páginas que todo eso de la separación de poderes de Montesquieu es una mentira y que una vez que existe el estado es imposible limitar su crecimiento y que qué es esto de que haya un tribunal constitucional para controlar la puridad de la aplicación de la ley pero bueno si en todos los lugares el tribunal constitucional lo nombra el gobierno cómo creen ustedes que va a controlar al propio gobierno habrá diferencias a lo mejor entre unos y otros casos pero bueno en el caso de nuestro país es obvio la gran mentira del estado la tienen ustedes en un librito que es un artículo cortísimo perfectamente diseccionada y en forma de píldora explosiva no como la del otro día que han estado y han cogido y asumir ¡pam! a explotar el móvil esto es una cosa también no sé cómo explotan no son los móviles creo que eran walkie-talkie no sé que le habrán mandado yo no me explico esto o eran idiotas hicieron walkie-talkie con pólvora o es que han mandado una hiperfrecuencia que ha explotado la batería o alguna cosa de estas eso lo tendría que explicar los... bien en fin esa es la esencia de lo que les voy a enseñar en este curso y ahora vamos a ver cómo lo vamos a hacer juntos bien para empezar todo el mundo tiene el programa de la asignatura por favor yo les recomiendo no les recomiendo les ordeno que se lean el programa hasta el mes de enero aquí se dice en el programa lo que hay que hacer cada día y el curso se fundamenta en la siguiente metodología de trabajo ustedes se indican en el programa las lecturas que hay que hacer para el día y tienen que hacerlas con anticipación por tanto hay que leer rápidamente están calculadas unas 30 páginas unas 45 minutos de lectura rápidamente con lápiz rápidamente no importa que no entiendan nada pero hagan la lectura y hagan la lectura según el esquema diario que se establece aquí y vean ustedes que ya van retrasados porque para el miércoles 18 que es hoy ya deberían haber leído hasta la página 51 como dice entre paréntesis abajo del libro socialismo cálculo económico y función empresarial que es el primer libro que tiene que comprarse volando y leerse hasta la página 51 ¿está claro? bien a ver voy a nombrar un delegado y una delegada usted delegado usted delegada son provisionales si quieren nombrar otro les nombran me tienen que dar una hojita con su móvil y les voy a entregar los libros para que hagan whatsapp y distribuyan ante todo el mundo y sepan cual es venga hay otro libro está todo perfectamente explicado en el programa que es la acción humana de Mises este es mi mayor orgullo porque desde que mi ley ha ganado es que poco menos que van en Buenos Aires con mi libro de la acción humana todo el mundo en el metro etcétera no saben ustedes lo que se liga en el metro con este tocho de la acción humana prologado por Mises 60 páginas que tienen ustedes que leerse volando y que vamos a trabajar bastante la acción humana de Mises tratado de economía fíjense ustedes como se llama el tratado de economía la acción humana y que hemos dicho que el orden espontáneo lo genera la interacción humana y luego veremos estos libros de lectura de economía política estos son los libros de texto que tienen ustedes que ir utilizando y leyendo a toda velocidad luego yo en clase el profesor explicará lo que considero más importante le daré mis vueltas lo repetiré hasta la saciedad ojo el ritmo de explicación mío no coincide con el de lectura de ustedes a lo mejor ustedes van muy adelantados según el programa y yo me tiro tres semanas en un epígrafe porque sé lo que hago y no soy tonto no se preocupen luego daré un salto y les alcanzaré ¿eh? queridos alumnos en esta asignatura solo caen dos calificaciones sobre saliente o suspenso ¿me escuchan? solo dos posibilidades sobre saliente o suspenso porque si tienen un profesor como yo si han hecho las lecturas como se indica en el programa si son entusiastas como les he explicado que hay que ser si ponen codos y se aprenden todo les estoy enseñando a estudiar y luego justo antes del examen hacen un repaso final van a arrasar en el examen sobre todo además porque les voy a decir lo que les voy a preguntar en el examen y aquí viene la clave detrás de cada tema donde dice memorizar memorizar hay que memorizar todo significa que eso cae en el examen final luego está clarísimo les digo en cada tema tal epígrafe memorizar eso cae en el examen final hay alguna duda me tienen que mandar todos una ficha por internet a mi secretaria con foto y nombre foto y nombre y dirección postal indicando la localidad me pongan plaza tal y no digan si es Madrid o Alcalá de Henares porque todo el mundo va a sacar sobresaliente y yo todos los alumnos que tienen sobresaliente les mando un motorista con gorra a casa una carta laudatoria y un regalo que nos cuesta dar una alegría a sus padres ping-dong mire tengo una carta y en la carta dicen que es un honor haber dado la calificación de sobresaliente a Eva que ha hecho un curso maravilloso y magnífico es que se le caen a su padre y a su madre o a su significant other vamos a darles esa felicidad obviamente el regalo será un libro y si no me ponen la dirección no les llegará nunca ya saben por qué me tienen que mandar la ficha vamos a empezar la clase ¿qué clase tienen? antes de esta hora ¿tiene alguna clase? ¿de qué es? bueno pues les dejaré 5 o 10 minutos de descanso empezamos a las 7 y 5 7 y 10 supongo que tenemos ya una ula fija por ahora será esta preguntas todo el mundo tome nota cuando no entienda algo y me hace la pregunta al comenzar la siguiente clase yo daré siempre la oportunidad que sean de interés general si no tienen derecho a una tutoría personal nada más tienen que llamar a alguna de mis cuatro secretarias y pedir cita ¿dónde está la forma de comunicar conmigo? ¿alguien la ha mirado? muy bien en el dorso de la primera página en un cuadro así en rojo muy bien muy bien este año me parece que tengo unos alumnos muy listos así según vale delegados ahora me pasan el correspondiente la correspondiente nota peculiaridades y ahora se va a aclarar una cosa que ayer estaba la gente en el máster inquietísima nosotros tenemos clase el martes y el miércoles de 7 a 9 pues bien la clase del miércoles solo va a durar hasta las 8 menos cuarto ya 8 menos cuarto 8 menos 10 bueno hasta las 8 se irán ustedes ¿por qué? porque a esa hora nos vamos los alumnos del máster a un seminario sobre procesos de mercado y eficiencia dinámica de las instituciones en el edificio silencio en el edificio departamental ahora bien ese seminario tiene la ventaja de que haya ahí interacción tiene la desventaja de que hay poco espacio pero si hay alumnos de grado interesados y me hacen una instancia y lo justifican por lo menos algunos les podría aceptar lo que pasa es que claro eso es a costa de llegar un poquito más tarde a casa piénselo bien aquellos alumnos que además de sobresaliente que van a ser todos me hagan un trabajo para subir nota que se explica en el programa que consiste en elegir uno de los libros hay 200 de ética de derecho de ecología de calentamiento global de todo y hacer un resumen del libro con la perspectiva del curso con lo que hayan aprendido les daré matrícula de honor porque yo estoy deseando joder al estado en este caso es el estado de la comunidad autónoma y me da tengo derecho a dar una matrícula de honor porque a 10 alumnos las voy a dar todas significa que tienen ustedes gratis la matrícula de esos créditos el curso siguiente porque no le podemos dificultades a Ayuso que es más que tibia socialdemócrata es hipertibia socialdemócrata lo más que le gusta es dar subvenciones subvenciones 400 euros por hijo venga a otro hospital venga y libros de texto gratis y si eso es la derecha reanse ustedes de la izquierda vamos a ver renta social mínima 400 400 ¿quién da más? 400 euros pero que miseria renta social mínima 400 no se puede vivir con 400 mínimo 1000 euros ¿no? salario mínimo 1200 pero que poco coño salario mínimo yo creo que por lo menos para empezar 3, 4, 5 mil euros para poder pagar hombre salario mínimo ¿no? vamos a hacer las cosas como Dios manda puestos a gastar necesidades infinitas cada necesidad un derecho ya lo dice nuestro presidente y venga vacaciones 30 días pero que poco de vacaciones 30 días pero que poco hombre yo necesitaría dos meses de verano otro mes en navidad otro mes en navidad pero que es esto 4 meses de vacaciones somos o no somos progresistas ¿eh? bien sobre todo esto hablaremos estoy haciendo un poco de teatro pero el mensaje subliminal creo que les llega muy bien y ahora ha llegado el momento todo lo que quisieran preguntar o tengan dudas es el momento de levantar la mano y preguntar mi escáner de preguntas sí voz alta muy alta muy alta y ya he recibido de 4 o 5 alumnos esta mañana y me he puesto muy contento a mi mecánico cuando venga mi mecánico y mi asistente de cátedra ahora le vamos a dar un aplauso se llama Ángel Vidal trabaja conmigo desde hace 25 años más preguntas más preguntas más preguntas más preguntas más sí no oigo nada de lo que dice mucho más alto la hoja de firmas ahora se la van a entregar a los dos delegados que me la van a dar a mí bueno la hoja de firmas se la dan también a mi mecánico yo quiero tener el mínimo de contacto con la gente tampoco es que sea Howard Hughes que vivía en una burbuja pero ya sabe que hemos tenido el COVID y una persona pues también tiene que cuidarse la entregan la asistencia esto es importante la asistencia es obligatoria son cursos presenciales y nos obliga a controlar el rector y yo por eso paso la hoja de asistencia que es lo más rápido de todas formas si hay un alumno o una alumna que por alguna dificultad o enfermedad no puede asistir me lo puede comunicar me lo justifica en la hoja no puede asistir por cualquier razón y puede seguir las clases perfectamente porque están grabadas y digo lo mismo no, no digo lo mismo no tiene nada que ver porque yo yo las clases me las preparo muy bien pero claro la manera de exponerla no tiene nada que ver de aquí a hace 5 10 o 15 años pero están disponibles y no pierden nada esa es la razón de que todos los días les paso la hoja de asistencia más preguntas sí no al aula virtual yo estoy en contra de las aulas virtuales venga al correo de aquí vale si algún despistado lo manda al aula virtual de vez en cuando mis secretarias la miran más preguntas sí a ver primero alumno usted señorita sí, sí, sí no tienen que leer la parte de los libros que se dice en el programa dice tal página tal página del libro de socialismo vienen a ser los dos o tres primeros capítulos nada más del libro otro solo unas partes se dice en el programa bien pero ahora les voy a dar un secreto que traigo aquí final que es una traca final venga vamos a ver resulta que yo tengo mi curso grabado en internet y resulta que lo editó José Manuel González González licenciado de Ciencias Físicas inversor director y en su momento hizo este manual curso de introducción a la economía pues este manual queridos alumnos lo que tiene son los apuntes de cada día de cada asignatura de lo que yo explico y por tanto les es a ustedes utilísimo para ir a tiro hecho por tanto se lo dejo también empezando por el primer día ¿de acuerdo? bueno venga el pasado 21 de junio yo Navarrete le entregamos un premio Juan de Mariana al presidente de Argentina a Javier Milei y yo fui el encargado de hacer el encomio mi discurso dura 15 minutos y aproveché para entregarle un regalo ¿alguno de los alumnos de grado ha visto ese discurso? pues no está mal que dura 15 minutos pónganlo ustedes pongan encomio de vosotros a Javier Milei y véanlo al llegar a casa y me soplan el regalo que le hice ¿eh? bueno pues terminamos la clase de la siguiente manera este curso por su contenido por su enfoque por la terapia de shock intelectual que les va a suponer creanlo ustedes es un curso único en el mundo pensarán que estoy exagerando no es así y se darán cuenta cuando termine les va a cambiar su vida han tenido una suerte extraordinaria hemos tenido una suerte extraordinaria he tenido una suerte extraordinaria va a ser un curso apasionante que no olvidarán jamás les pido nada más que lleven el curso con entusiasmo al menos con el mismo entusiasmo que yo voy a poner porque me voy a dejar la piel en dárselo a ustedes muchísimas gracias a todos y viva la libertad carajo